En esta presentación vamos a hablar sobre las condiciones operativas del planeta. Desde antes que la vida se originara en la Tierra, hay ciertas condiciones que fueron dando el contexto para que se generara la vida. Y en 3.8 billones de años se fueran generando las adaptaciones que conocemos en el presente. La vida subsiste y responde al entorno del contexto. Esto significa que cada estrategia que tiene todo organismo vivo responde a estas condiciones operativas. La vida en el planeta ha evolucionado para funcionar en el mismo contexto que el diseño humano debe adaptarse. Esto es importante porque nos vamos a dar cuenta que si comprendemos cuáles son estas condiciones que ejercen presión sobre los organismos, podemos darnos cuenta que también lo tiene que responder el diseño. Estas condiciones son luz solar, agua, gravedad, equilibrio dinámico, límites y fronteras y procesos cíclicos. Vamos a revisar cada uno. Todas estas condiciones operan a escala global, pero también se manifiestan en el entorno local, generando diversas condiciones o efectos que podemos ver a diferentes escalas. Esto tiene que ver con la temporalidad, con el espacio-tiempo y en específico con esto que les menciono, las escalas. Entonces vamos a ver que la luz solar a una escala global o a una escala de un organismo tiene diferentes efectos, pero a fin de cuentas todos los organismos tienen que responder a estas condiciones. La luz solar es un factor muy importante porque es la principal fuente de energía de vida en el planeta. Las radiaciones electromagnéticas son las que calientan el planeta y generan la temperatura adecuada para que pueda existir la vida. En otros planetas no existe esta condición porque es muy frío o muy caliente. Y podemos observar que con el calentamiento global esto está cambiando y hay muchas especies que no pueden adaptarse a este cambio climático tan rápido. Pero es importante considerarlo porque la temperatura en particular del planeta es un factor que ha generado vida. También vemos que esta luz solar tiene ciclos, como por ejemplo el día, la noche, las estaciones y también las corrientes en el océano de temperatura. Aquí podemos ver una imagen donde vemos cómo en el ecuador hay una temperatura más cálida. Y si piensan en los ecosistemas que existen en estos meridianos, van a poder observar cómo cada especie, cómo cada ecosistema ha respondido a estas distintas temperaturas que podemos observar en este mapa. Si observamos algunas especies que se han desarrollado en temperaturas muy extremas, como el desierto o como los polos, vamos a ver que las especies han desarrollado estrategias muy particulares para adaptarse a estos distintos rangos de temperatura. También nos damos cuenta en este rango de energía solar en el planeta que el sol provee de energía directamente a las plantas o a los consumidores primarios que transforman esta energía en bloques, en bloques químicos, en bloques de energía y de materia, que son transformados y después pasan a ser consumidos por los consumidores secundarios. Estos no producen energía directamente, por ejemplo, aquí vemos a un venado, no producen energía directamente del sol, pero también necesitan la energía de esta radiación solar. El sol tiene una gran influencia en las condiciones operativas del planeta. Otra condición es el agua. Sabemos que el planeta está formado por la mayor parte, está cubierta de la superficie de la Tierra, está cubierta por el agua. Un 70% del planeta que está cubierto por agua influye en la vida en el planeta y cómo se ha desarrollado. Toda la química que podemos observar, todos los procesos en la Tierra, están hechos con base en agua. Todo proceso responde directa o indirectamente al agua y también podemos ver que todos los organismos vivos dependen del agua para poder existir. Todos los procesos químicos que conocemos en el planeta tienen una base soluble en agua, lo cual hace que se pueda integrar nuevamente a los ciclos planetarios, a diferencia de la química que ha generado el ser humano que no está hecha en base en agua. Entonces ese es uno de los principios de la biomimética, por ejemplo, hacer química con base en agua. La gravedad es otro factor que muchas veces no tomamos en cuenta, pero es muy particular la gravedad que existe en el planeta Tierra. La gravedad es un factor que influye también en el comportamiento de las especies, por ejemplo, las plantas. El geotropismo es el cual hace que las raíces crezcan hacia abajo. ¿Por qué crecen las hojas hacia arriba? Bueno, porque buscan el sol. Pero si empiezan a observar todo lo que les rodea, se van a dar cuenta que todo organismo responde a las condiciones operativas que estamos mencionando. La gravedad tiene efecto en las fuerzas, en el crecimiento, en la atracción de los cuerpos, en la posición de los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, y bueno, lo podemos observar en distintos fenómenos físicos. El equilibrio dinámico es un factor muy interesante porque implica que la vida está en permanente cambio. Las condiciones del planeta están en un permanente movimiento donde todo responde a ciclos, variaciones, donde el ecosistema global y todos los elementos se mantienen conectados, pero de forma dinámica. Estas conexiones que existen entre todos estos elementos hacen que pueda subsistir la vida. Si, para poderlo comprender, pueden pensar en que si la vida estuviera en un equilibrio permanente, entonces todo estaría estático y la vida no tendría necesidad de adaptarse. Las especies no necesitarían responder a estas condiciones dinámicas y pues prácticamente la vida no existiría en el planeta. Entonces podemos relacionar con el equilibrio dinámico la adaptación y la evolución de las especies. Los límites y las fronteras son algo importante que debemos considerar porque todos los ecosistemas tienen fronteras, no fronteras geopolíticas como las que hemos creado entre los países, sino fronteras de corregiones, fronteras que responden a la cantidad de materia que existe y a la ubicación. Los recursos son finitos, las especies, por ejemplo, responden a esta condición operativa adaptándose a lo que tienen en su entorno. Entonces, si hay escasez de agua, vamos a ver adaptaciones en especies que son extremadamente eficientes con el manejo de los recursos hídricos o que pueden absorber el agua del ambiente. Entonces, estas limitaciones que podemos ver son lo que genera estas presiones para que las especies generen las adaptaciones. También podemos ver los límites que están definidos por las temperaturas, por el agua, en fin. Cada contexto, vamos a irlo observando, tiene distintos límites y le podemos llamar fronteras, pero en realidad son estos parámetros donde funcionan las estrategias de todos los seres vivos. Tenemos finalmente los procesos cíclicos. Los procesos cíclicos son parte de este equilibrio dinámico y son periódicos. Entonces, el día, la noche, la marea, podemos ver que son de alguna manera fenómenos predecibles que las especies toman como una ventaja para poder generar sus estrategias para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, hay ciertos animales que deciden vivir en la noche porque las temperaturas son más, por ejemplo, otra vez menciono el desierto, las temperaturas son más propicias para poder cazar y se mantienen quietos durante el día. Entonces, todos estos patrones periódicos, estos ciclos, son los que generan también una condición operativa. De alguna manera, se han convertido en ventajas para cada especie de acuerdo a la adaptación que han generado. Si observan, todas estas condiciones operativas que he mencionado son las que han generado la vida en el planeta. Además de lo que podemos observar como una red de la vida de interconexiones que existe entre la biodiversidad, es necesario tener en cuenta estas condiciones operativas para comprender la esencia de la biomimética. No solo la emulación, que toma estrategias de la naturaleza desde un aspecto del principio de diseño para aplicarlo y resolver problemas, sino también como los patrones, que veremos más adelante, que son los principios de la vida, que son, digamos, los patrones, estos principios de la vida son los patrones que se repiten en las especies, que se repiten en general para entender cómo funciona el sistema planetario. Bueno, muchas gracias por su atención en esta presentación. Espero que me escriban sus dudas y algunas observaciones que hayan generado de esta presentación. Muchas gracias.